Ajá, ajá Ya está aquí lo que esperabais Con el corazón en un puño Yo soy como tú, b-boy Yo soy como tú, nena Igual que tú Yo soy como tú, big girl Yo soy como tú Yo soy como tú, chico Yo soy como tú, mamá Yo soy como tú, fada Yo soy como tú, sí, yo soy como tú A veces me siento ahogado por la rutina Mis ideas no fluyen con facilidad La brida en la ciudad, el estrés de no parar Todos los días es lo mismo Al despertar, desayunar, vístete pa' ir a currar Mundo de falacias, sueldo de mierda Y parece que tienes que dar las gracias Oh, lo siento pero no Se nota que me irrita por el tono de mi voz De pensamiento siempre fui algo precoz Disfruto de mi arte Camino por la vida Problemas pueden acecharte En cada esquina de tu family cuida Vida perra, mi alimento de rap Y escupo nueva mierda A veces me siento mal en este viaje Algunos se han olvidado del mensaje Presento aquí Rap Soul, mi vestidaje Porque yo soy como tú, vivo Yo soy como tú, nena Igual que tú Yo soy como tú, viga Yo soy como tú Yo soy como tú, chico Yo soy como tú, mamá Yo soy como tú, fada Yo soy como tú, sí Y así como tú Rap Soul Soccer